Una noche más sentado aquí en la calle Una noche más soportando este frío La gente pasa sin decirme nada Sus corazones fríos como el agua Esta noche puede ser la última que yo esté Socorreme, rescátame y llévame Socorreme, te quiero ver en mí otra vez Socorreme, rescátame y llévame Socorreme, te quiero ver en mí otra vez Todo era bonito, todo era especial Todo era perfecto, no había nada igual Era mi familia, eran mis amigos Ese era mi mundo de color Yo amaba a mis hijos, amaba a mi esposa Y todos los días me regalaba rosas Fueron buenos momentos, te ponen dos recuerdos Hasta que ese día sucedió Un día viernes a las tres de la mañana Mi esposa y hijo no se encontraban en casa Y yo era de una llapada inesperada Su familia fallecida fue encontrada Mi mundo poco a poco se atrizaba Mi corazón ya no le hacía nada Socorreme, rescátame y llévame Socorreme, te quiero ver en mí otra vez Socorreme, rescátame y llévame Socorreme, te quiero ver en mí otra vez Una noche no ha sentado aquí en la calle Una noche no ha soportado este frío La gente pasa sin decirme nada Sus corazones fríos como el hogar Esta noche puede ser la última que yo esté Socorreme Rescátame y llévame Socorreme, te quiero ver en mí otra vez Socorreme, rescátame y llévame Socorreme, te quiero ver en mí otra vez Hay muchas personas que están ahí en las calles Que tienen una historia detrás de su realidad Muchas veces nosotros los juzgamos Y no nos damos cuenta Que necesitan de Dios Comienza a hacer la obra Que Jesús te mandó a hacer Este es mi perdón Oh yeah No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Socorreme, te quiero ver, no Gracias por ver el video.